El Vitoria Setúbal, en portugués llamado oficialmente Vitoria Fútbol Clube, es un club deportivo portugués ubicado en Setúbal. El Vitoria Fútbol Clube fue fundado el 20 de noviembre de 1910 por futbolistas del club pionero de Setúbal, el Bonfim Fútbol Clube. Debido a que la región de Setúbal aún no contaba entonces con torneos específicos, el nuevo equipo tuvo que inscribirse en los campeonatos de Lisboa. A pesar de la dura competencia de Benfica y Sporting, el Vitoria se hizo con el título regional en dos temporadas, en 1924 y 1927. Ese último año perdió la final del Campeonato Nacional frente a los belenenses. En 1934, el Vitoria Setúbal, fue uno de los ocho clubes miembros fundadores del Campeonato de Liga Nacional, que se celebró por primera vez en Portugal. A lo largo de su historia se mantuvo en la máxima categoría con dificultades, pero su suerte cambió al llegar la década de 1960. Bajo el liderazgo del delantero Jacinto Joao, considerado el mejor futbolista que ha pasado por Bonfim, el Vitoria de Setúbal se proclamó campeón de la Copa de Portugal en 1965, venciendo en la final 3-1 al Benfica. En 1967 consigue su segunda Copa de Portugal, al imponerse por 3-2 ante la Académica de Coimbra. Sobre la figura del angoleño se incorporaron otros puntales de la selección portuguesa de la época, tales como José Torres, Vítor Baptista y Octavio Machado, que convirtieron al cuadro verdiblanco en un duro rival. Los mayores exitios vinieron con los cuartos de final en la Copa de Ferias de 1971, el subcampeonato liguero en 1972, y un tercer puesto en 1974. El rendimiento de la entidad decayó en la década de los 80, convirtiéndose en un equipo ascensor que alternaba primera con segunda. En el año de su regreso definitivo a la máxima categoría, la temporada 2004-05, el Vitoria se proclamó campeón de la Copa de Portugal por tercera vez, al ganar contra todo pronóstico al Benfica. Los verdiblancos estuvieron a punto de revalidar el título al año siguiente, si bien esta vez fueron derrotados en la final por el Oporto. En 2008, el Vitoria conquista el recién estrenado torneo de la Copa de la Liga, conocido como taca da Liga. En la final derrota al Sporting de Lisboa en los lanzamientos de penaltis. El Vitoria de Setúbal disputa sus partidos como local en el Estadio Bonfim, con césped natural y capacidad para 18.694 espectadores. Inaugurado el 16 de septiembre de 1962, debe su nombre al barrio en el que está situado, en la zona oeste de la ciudad y frente al Jardín de Bonfim. La directiva del Vitoria ha planteado desde 2006 la construcción de un nuevo estadio. Sin embargo, el proyecto se encuentra suspendido porque aún no han recibido autorización para vender los terrenos.